¿Qué tal el amor, el amor a mi corazón? Estoy conectado, no sigo todo Hay una llena que eres tan Dame la fuerza que necesito libertad De la cara de un lugar De mi mirada que me quede mi felicidad De la cara de su lugar, de su largo y mi amor Y será por la ciudad Contigo todas esperadas, contigo solo quiero vivir Dame la verdad que vale la voz de amor a mi corazón Estoy conectado, no sigo todo Hay una llena que eres tan Dame la fuerza que necesito libertad De la cara de un lugar De mi mirada que me quede mi felicidad De las herlas de su lugar Y es un árbol único que se vive en una ciudad Es un árbol único que se vive en una ciudad La verdad es a ti, necesito mi vida Y es un árbol único que se vive en una ciudad Y es un árbol único que se vive en una ciudad La verdad es a ti, necesito mi vida La verdad es a ti, necesito mi vida Y es un árbol único que se vive en una ciudad La verdad es a ti, necesito mi vida La verdad es a ti, necesito mi vida Y es un árbol único que se vive en una ciudad